Hola amigos, buenos días, compañeros que visitan el canal, me da gusto que estén una vez más viendo mis videos en esta continuación de la serie de cuchillos, quiero subir de alguna forma este nuevo material de cómo afilar cuchillos vean, aquí tengo un afilador que es, creo que es chino, esa es la marca es Ruichin Pro, es un afilador violinista, tipo violinista tengo ahorita en la prensa, tengo una navaja book original, esta la compré pero con ciertas mellas para poder afilar una navaja primeramente se debe de pintar lo que es el filo con un plumón que de alguna forma estaría delatando el ángulo que llevaría la navaja y con un inclinómetro, más o menos de este, te da los grados de inclinación que debes de poner en este caso el afilador ahí marca 7.80 8.2 8.4 grados entonces a ese ángulo, yo en lo personal voy a afilar esta navaja, es un ángulo agudo de cierta forma, entonces entre más agudo es el filo, es un poco más fino el corte entre más grave o más grueso el filo, pues de alguna forma ya no es tan fino sino se asemeja como a un corte de un hacha o algo que viene siendo más achatado entre más fino, pues corte, hace un corte más limpio y una vez que ya lo tenemos fijo afilamos yo lo que hice fue, hay unos que lubrican la piedra con aceite yo estoy utilizando, está floja todo como lubricante porque no se debe de afilar en seco hay unos que sumergen las piedras en agua para que se mantengan lubricadas y de cierta forma el polvo o la rebaba que va soltando la piedra de alguna forma sirva como lubricante yo utilizo el afloja todo o el doblebo porque de alguna forma no se me seca la piedra tanto, en cambio con el lubricante de aceite o afloja todo sigue estando ahí, solo que se va haciendo como polvillo polvillo revuelto con el líquido ese y pues así no se me seca la piedra como yo sé que estoy en un buen ángulo pues al ver que se va despintando el plumón ustedes pueden apreciar ahí que en este bisel que voy haciendo se va despintando el plumón entonces eso significa que yo estoy en buen ángulo todavía le puedo dar una inclinación más como de unos 20 grados pero ya no sería tan fino entonces de hecho lo podría inclinar a 20 para que alcance a agarrar el bisel original para que la navaja quede ahora el afilador como es tipo violinista trae ajustadores vean estos ajustadores que trae por ejemplo el de aquí trae un ajustador aquí que sirve para girar la navaja yo de alguna forma la giro y ya le puedo sacar el filo por la otra parte y le doy otro giro y la regreso a su posición original ahora bien la inclinación quien me lo va a dar en realidad me lo da esta rótula que viene aquí esta rótula perdón en realidad me lo da este eje la inclinación pero esta rótula me permite los movimientos de alguna forma laterales horizontales y verticales entonces todos esos movimientos que yo genero o que necesito para poder afilar el cuchillo me los da la rótula quien me da el ángulo o la posición pues este eje vertical para yo saber en que ángulo estoy pues utilizo un inclinómetro barato este creo que está alrededor de 400 pesos es Pittsburgh marca Pittsburgh y de alguna forma pues te marca el ángulo para que puedas tengas una referencia a que grado estás afilando por mi parte es todo solo les quería mostrar este pequeño sistema para poder afilar hay muchos está también el de la piedra física estática que vas afilando ese también lo tengo pero es un poco al tanteo aquí ya utilizas inclinómetros utilizas más más herramientas para determinar cierto ángulo en el otro no en el de la piedra que pones fija y le vas dando a la navaja pues es un poco al tanteo y utilizas pues tus dedos para poder graduar el movimiento aquí tengo ciertas lijas las lijas por lo general traen su número de grado que determina el tipo de grano que es entre más alto es el grado más fino y te ayuda que quede el cuchillo más pulido entre más bajo es un poco más abrasivo arranca más el metal y permite perfilar entre más alto permite solo ajustar afinar y de alguna forma obtener un filo como de esos de los que afeitan o un filo tipo con un corte más 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 agresivo pues un filo que depila o un filo que corta una hoja sin dejar rasgaduras entonces son filos que se obtienen mediante las piedras que tú vas metiendo primero metes un grano bajo si está muy jodido el filo y ya va subiendo hasta aquí el video de hoy más adelante los voy a subir sobre estos cuchillos que compré una breve reseña del Gerber Strong y de este cuchillo cóndor que se los compró un amigo para poder subir una reseña pues al canal de qué material están entonces si les interesa ese contenido pues déjenme su comentario y si quieren agregar algo